Bien, aquí estamos, el nuevo bloque de la última pregunta. Programa de despedida de este 2021. Estamos compartiendo la noche con Adrián Gervaudo y con Edgardo Peretti, periodistas aquí, compañeros de Rafaela, colegas muy prestigiosos. Y la idea es ahora conectarnos un ratito también para consultar con una colega de Buenos Aires, la escuchamos siempre en Radio Mitre, Mariel Dilenarda, ¿estás por ahí? Buenas noches. Hola, Mariel, ¿nos escuchás bien? Hola, ahí te escucho perfecto, sí. Bien, Mariel, te decía, aquí estamos en la última pregunta. Programa de despedida de este 2021. Estamos con Adrián Gervaudo y con Edgardo Peretti, colegas de Rafaela. Y para preguntarte a vos, que te escuchamos siempre hablando desde Casa Rosada, una mirada, una perspectiva de este año que termina siendo vos cronista acreditada ahí en la sala de periodistas de Casa Rosada. ¿Cómo viste este 2021? Bueno, difícil. Me parece que no voy a aportar nada nuevo en cuanto a ese término. Creo que para todos los argentinos fue un año rarísimo, un año en donde empezamos a volver de a poco a la normalidad. Y ahora, digamos, hablando de hoy, 20 de diciembre, es una normalidad amenazada, por lo menos en el corto plazo. O al menos eso nos dicen. Vamos a lo siguiente. Vos te presentamos como acreditada aquí en Casa Rosada, efectivamente. Muchas veces nosotros, periodísticamente y en diálogo permanente con los funcionarios, vivimos como una realidad paralela. Es más, si yo salgo, cualquiera de los días que sea acá en la sala de periodistas, en el patio de Palmera, a la Plaza de Mayo, ahí muchas veces se manifiesta esa realidad para el día de la que te digo. Nosotros hablamos del presupuesto, hablamos de las medidas que van a tomar, hablamos de anuncios que vos decís, en el medio de lo que a la gente realmente le importa, no sé si tiene mucho que ver. Decía mucho sindicalista, mucho político, mucho gobernador. Y bueno, claramente, en lo que se llama círculo rojo, microclima, eso es, por supuesto, donde se envía la información. Ahora, cuando vos salís al alcance y cuando venís como cualquier ciudadano, y sobre todo además teniendo en cuenta que no es la calle, la República Argentina, la Plaza de Mayo, Capital Federal, hay realidades enormes, absolutamente diferentes, de acuerdo a cada región, y que no sé si se consideran lo suficiente. Con lo cual, el término difícil, que te decía que seguramente es el que todos los argentinos, por lo menos vamos a coincidir, y doloroso, porque en la ciudad como esta, con la Navidad tan próxima no podemos odiar a aquellos que han perdido familiares producto de la pandemia, y a aquellos que entienden o creen, que además eso tuvo que ver con el mal manejo de la pandemia, o con la falta de vacunas. Por eso, cada uno tiene la interpretación que tiene, y es respetable cuando alguien muere, y tiene que ver con un afecto, con un amigo, con el personal médico. Fuera de eso, me parece que ha sido absolutamente atípico este año para nuestro país. Bien, Mariel, contanos algo de lo que es tu trabajo en la Casa Rosada. ¿Cómo ves a los políticos? Vos decías, a veces con cierta distancia de los problemas reales, hablamos mucho del internismo dentro del gobierno, o dentro de los espacios de la oposición. ¿Qué comentarios podés hacernos de los funcionarios, del día a día del presidente, por ejemplo? Mirá, yo creo que hay muy buenos políticos, y creo que hay gente muy buena dentro de la política. Nosotros generalmente generalizamos, y no está mal hacerlo, ¿no? Cuando las medidas no te desligan, o cuando hay cosas que son indesentibles, digo, sea del color que sea, o del partido que sea, cuando vos le das a tus ciudadanos, digamos, una orden, y haces exactamente lo contrario, no se puede defender. O sea, aunque simpatice políticamente con no hago prestación. Pero creo que hay gente muy valiosa dentro de la política, y que trabaja mucho. Ahora, dicho esto, para la no generalización, me parece que, bueno, los funcionarios, insisto, piensan en corto plazo, porque Argentina no sé si se permite otra cosa. Y me parece que la vista que luego del presupuesto, no solamente piensan en el corto plazo, sino que en la medida que nos sigamos pasando facturas, bueno, no vamos a avanzar, porque claramente se equivocaron los anteriores, eso tienen que resolverlo, bueno, nos ponemos de acuerdo, o si no va a ser permanentemente lo que vemos, ¿no? Y lo que hablamos, no, porque la puta siempre es del otro, nunca me hago cargo, y no nos juntamos para. Un poco eso en el día a día, que vos ando me preguntabas, acá en Casa Rosada Ciudad, en cuanto a los creativos, por si quieren saber, yo, digamos, estuve toda la tarde hoy en Casa Rosada, en la plaza estaba la manifestación de los movimientos sociales, también recordar el 20 de diciembre, me mancí toda la puerta de Porteca Palmeiras, el presidente Simotá, fui un cóctel en cancillería, donde simplemente estaba en una reunión, digamos, con periodistas, de cantillar, agradeció el trabajo que hicimos durante el año, son oportunidades de vos tenés para, como acreditar a uno u otro, hablar, charlar, preguntarle, decirle, bueno, ¿cuáles son los planes? Sergio Massa hizo lo mismo en el Congreso, es tipo que, bueno, uno tiene por ahí la oportunidad de acercarse un poco más, y en el medio de una charla, con una soca de agua, digamos, levantada, en función de decir, agradecer, simplemente, la relación, digamos, anual con los atletados de cada casa, me aposté a un formal, ahí podés acceder a más información. Y es un poco eso, no sé si responde a tu pregunta, pero como muy grande, creo que te respondí de la misma forma. Está muy bien, responde muy bien, estamos viendo recién un tuit del presidente Fernández, a propósito de lo que vos mencionabas, la discusión en torno al presupuesto nacional, que no terminó siendo aprobado en la Cámara de Diputados, un tuit de Fernández, cuando habló con la número uno del Fondo Monetario Internacional, con Giorgieva, y después también vamos a hablar, o repasar un Twitter de Omar Perotti, que reclamaba al gobernador de Santa Fe por la aprobación del presupuesto en diputados, y quejándose de lo que había sucedido entre jueves y viernes de la semana pasada. ¿Qué sensación tenés respecto a este tema de la economía real, que tiene que ver con el presupuesto, donde se incluyen financiamiento para muchas obras públicas en todo el país? Mirá, históricamente, si nosotros empezamos a repasar cómo fueron las aprobaciones del presupuesto, nunca se pusieron. Históricamente, si el gobierno decía, cuando presentan el presupuesto al Congreso, y te dicen, como ahora, 33% de inversión, cuando vos ya tenés superado ese número, y también pasó antes, cuando Marco Peña era asistente del gabinete, y el gobierno de Mauricio Macri, también había como un dibujo en el presupuesto, así se lo menciona o así se lo estaba. Entonces, me parece que lo que por ahí despierta esto, que me parece también interesante, que la gente haya votado fuerzas diferentes en el Congreso. Esto que pasó en el Congreso es una muestra de por qué hay que ir a votar, y por qué no hay que entregar el poder absoluto a ninguno de los espacios gobernantes. Se sientan, hay muchos economistas que ingresó nuevo al Congreso, de distintas fuerzas, hacen un presupuesto real, se negocia ese presupuesto en el buen sentido, no estoy hablando de negociar desde ninguna cosa escudia o extraña, y bueno, vamos a, digamos, es la realidad de la gente, ¿no? Digo, más allá de lo que tiene el Fondo Monetario, ya está, hay que responder. Decide, mirá, vamos a tener una inflación de tanto, te van a aumentar los precios tanto, tu salario, te va a depreciar tanto, pero vamos a tomar alta y tal medida para que esto no pase. Tengo esta obra funcionando, a la gente de Caleta Olivia, de San Juan, de San Luis, de La Pampa, esta obra se va a terminar, porque es prioritaria, esta tiene que esperar. Y entonces así, también vamos a empezar a recuperar un poco más la confianza, creo yo, en los funcionarios, ¿no? Me parece que sería de verdad una muy buena oportunidad para que se sienten, sin vestir, y decir, bueno, acordemos un presupuesto real, con letras que se pueden cumplir, chicos, cuando ustedes dicen que el dólar va a estar a 200 pesos o a 110, entonces cuando vos sabés que nunca se juntó el dólar, revisen hacia atrás, cada, yo te insisto, no hablo de este gobierno, todos los gobiernos, cada vez que dijeron un dólar a tanto, hola, ya decís, no va a pasar porque no pasa hoy, entonces, ¿cómo va a pasar a evitar el año que viene? Por otro lado, me parece que tienen una buena medida que se junten, porque si no, el problema del presupuesto, lo dicen que en realidad la oposición está haciendo un poco el juego del gobierno porque no va a tener el mismo o más poder ejecutándonos un presupuesto que se extiende, digamos, por decreto, ¿no? Mariel, ojalá que digas que sea así, que aprendamos la lección y que este sea el último presupuesto con caricaturas, mentiroso, lo digo yo, lo digo yo, pero sé que suena fuerte, pero es un presupuesto que no es real, si querés vamos a decirlo así, pero no es el único, lamentablemente. No. Mariel, sabemos que estás trabajando para Amitra esta hora que te hiciste unos ratitos para atendernos, así que muchísimas gracias, feliz fin del 2021 y ojalá sigamos más o menos bien en el 2022. Un beso para ustedes y gracias por los deseos, lo mismo para toda la gente que los está escuchando, pongámosle onda y bueno, apoyar también nuestro pequeño universo individual que tiene que ver con los aspectos y la familia más allá de la realidad del país. Ahí está, gracias Mariel. Con nosotros a través del teléfono Mariel Dinenarda, corresponsal de Radio Mitra, en realidad está dentro de Casa Rosada todo el tiempo con un informe, está viéndolo al presidente cada vez que está ahí. Bueno, ¿qué encontraron el mensaje sin ponerse de acuerdo entre María Herminia Grande y Mariel Dinenarda? Que la política se ponga de acuerdo. El tema también que también me parece que la política o los políticos más que la política, los políticos en tiempo de campaña se la pasan diciendo que no va a acordar con el otro. Cada vez se ponen más firmes en decir yo con el otro no tengo nada que ver y lo que se necesita cada vez más es que tengan mucho más diálogo que empiezan a decir voy a tener que negociar con el otro. Negocian en el sentido más estricto de la palabra digamos, el negar el ocio. El perverso converso de La Rioja decía si les decía la verdad no me votaba nadie. Cierto. Pero lo que pasa es que también habría que armar una categoría ya que estamos delirando diciembre. ¿Cuál es el límite? ¿Quién es político? ¿Quién es nuestro? Todos somos políticos. Todos somos políticos. Ahora bien, se ha hecho el facilismo y si todos los políticos no son todos iguales. Coincidimos que hay de todo tipo. Habitualmente los que ponen la cabeza son los que van adelante. Después hay una ola atrás, una rémola que cualquier salame aparece y queda siendo un desastre. Ahora, claro que hay que hablarlo. Pero hay que explicarle a la gente. Yo alguna vez delirando dije que esta ley de presupuestos es inútil, no tiene sentido. No, la ley de leyes es de otra época. ¿Saben cómo hace la dependencia? Congreso incluido. A ver, ¿cuánto vamos a necesitar el año que viene? Eh, 50 millones. Bueno, pasale 150 al Ejecutivo que me lo va a bajar a 100 y después me lo van a bajar a 75 porque esa la... Yo soy guapo, yo te lo voy a bajar. Pero sigue en un lugar donde la economía es absolutamente dinámica. Alguien tiene que ponerse a pensar que el presupuesto ya no tiene mucha validez porque hay una trampa que nadie mira que es la subejecución. Yo tengo un límite, yo funcionario tengo un límite para comprar 10 pesos en copas. Si yo pago 11 tengo un problema con la ley. Ahora, si yo pago 5 no tengo ningún problema y me está sobrando dinero. Entonces, cuando el dinero sobra yo no tengo que devolverlo, no se olvide de ese detalle. Claro. No se olvide el pequeño detalle. El gran secreto es la subejecución. Por eso tenemos que revisarlo completamente. Hay un segundo secreto. A ver. Que es que todos hablamos del presupuesto, nadie habla de la ejecución presupuestaria. Todo el mundo dice vamos a gastar como si esto fuera un presupuesto en Estados Unidos donde es por programas. Yo a Pedro le doy un millón de dólares en Estados Unidos para que lance un misil y tiene 12 meses para hacerlo y tiene un millón de dólares para hacerlo. Si no lo hizo el año que viene no aparece en el presupuesto no tiene plata se le termina la plata. No hay más nada. Acá es diferente. Si esto fuera el gobierno norteamericano se daría lo que se llama shutdown. Es decir, se cierra el gobierno hasta que no le permitan más plata no funciona el gobierno. Esto claramente en la Argentina sería imposible. ¿Pero qué es lo que pasa? Yo pongo una partida a Pedro le tiro un millón. O decís que me vas a tirar. Claro, yo digo que te voy a dar un millón. El año que viene vemos si Pedro gasta 350 o 2 millones. O las dos palabras mágicas mayores costos. Claro, entonces nadie revisa después lo que se llama ejecución presupuestaria que es de lo que yo dije que iba a gastar en qué gasté y cuánto. Buen dato. Bueno, tenemos que ir a la pausa así que nos queda un bloque más para compartir y tiempo de calidad para analizar la situación en Rafaela y si esta situación que se da en el Congreso ahora de cierto teléfono descompuesto con Casa Rosada puede darse también en Rafaela. Al parecer intendente y concejales están en eso, es en encontrarse. Bueno, ya volvemos. ¡Gracias!